En el día de hoy estamos acá, primero en principal, en el hotel de La Liga. En el día de hoy juegan los 32 avos de final de la Copa Argentina. Juega el Super River Play contra un equipo, Atlas, de la primera D. Estamos acá en el hotel donde están los pedados ellos. Quiero sentirme un jugador de Atlas, porque claro, está todo el mundo con River. Pero nosotros vamos con Atlas. Yo no pude avisar que venía, por lo que soy un extraño acá. Vamos a ver si podemos conseguir hablar con César, que es el director técnico. ¿Cómo te va? Están allá, están durmiendo. ¿Están descansando? César. ¿Y César? Y vas a tener que ir a preguntarle ahí a los pies. ¿Estás César? Para hablar... César está en él. César, ¿cómo te va? Te venimos a invadir acá. Ya vengo directamente grabando, porque ya están acostumbrados. Pero la idea es sentirme yo un jugador de Atlas con la motivación. Bueno, César, director técnico, puede ser más jugador que director técnico. ¿Qué motivación necesitan los jugadores? ¿Vos querés sentir jugador de Atlas? Yo quiero ser un jugador de Atlas. ¿Vos creés que necesitás motivación para jugar con River? Yo creo que... ¿Vos creés que yo necesito decirte algo a vos para jugar con River? ¿Vos creés que algún jugador necesita que yo le diga algo para jugar con River? Ya me motivaste un poquito. Ok. Nos sentimos jugadores de primera. Viajamos en avión. Nos trajeron hasta acá. Nos van de comer rico. A mí me tienen un plazo que está buenísimo. Acá se queda 10 puntos. Pileta, pileta cromatizada. Más nos podemos pedir. 10 puntos. Bien. ¿Puedo ir con ustedes y estar con ustedes? No sé qué clase de micro nos va a tocar. Si se puede, encantado. Bien. Mi idea es estar ahí con ustedes. Más que nada, ahora están más relajando, pensando en el partido. No los quiero joder. Tipo, voy a ir ahí, lo voy a cagar todo. Mira ya, en el Martelena. ¿Podría? No sé bien quién es el que da la autorización. Yo no lo soy. Bien. Si se puede, yo no lo tengo. Está tu visto bueno. Así empiezas a planear. Yo sí. ¿Con quién hablo? ¿Hay de prensa alguien de ustedes? Alguien con nosotros está complicado. Porque no se estuvo en una reunión con los de Reyes Sport y Copa Argentina. Igual cuando se levantó el vice, el tema le preguntó a Zahel y le preguntó a Zahel, pero también le aburre. Bien. Vamos a ver su patito. ¿Calculá una hora o aproximadamente? Dos y medio. Y no sé, 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 no sé. Estamos acá en medio de la nada, o sea, en medio de la nada, y tenemos que hacer tiempo hasta las 4, y son las 2 y media. Tenemos que hacer una hora y media de tiempo, así que salimos a pasear un rato, a caminar, a ver el ambiente. Varias bromas malas después. Acá pedí prestado el poncho, pues se habrán preguntado, ¿qué hace con un poncho con este calor? Bueno, estoy con el poncho que organizó Atlas. Este es un poncho que pueden ver acá el escudo, la marca, y acá atrás Esperanza 7, dice, ¿no? Un lindo gesto para homenajear Salta, así que bueno, vamos a preguntarles quién fue el de la idea de esto, hasta que salgan. Igual acabo de hablar con el presidente, y para que me come bien el... Me dijeron que tenían que ver si podíamos estar en el colectivo con ellos o no. Así que bueno, hay que ver qué dicen y bueno, vamos allá. Me levanté a la manía de un día y digo, oye... ¿Cómo no hago un poncho? Vamos a Salta, podemos crear algo para el hincha, que va a ir. Salta, sinónimo de poncho, compramos 20 ponchos en Salta, los llevamos a Buenos Aires, los lukeamos, y es una manera también de homenajear a Salta que nos recibió la otra vez contra estudiantes, y ahora en este partido importante contra estudiantes. Es difícil, pero... ¿Qué pasa cuando juega un grande con un chiquito en la Copa Argentina? Las notas que le hacen a los chiquitos siempre están enfocadas en que trabaja de panadero a la mañana y entrena a la tarde, trabaja de recolector de residuos a la mañana y a la tarde entrena. Y nosotros esa historia ya de alguna forma la fuimos contando en 12 años del reality, con lo cual dijimos, che, ¿cómo podemos avanzar y generar algo distinto? Entonces, la camiseta homenaje fue hacia eso, el poncho fue hacia eso, y después algo que vamos a hacer, que creo que es muy novedoso, creo, no estoy seguro, es la primera vez que un estadio, el Mantearena, va a ser el primer estadio en Latinoamérica que va a tener realidad aumentada. La decisión que nosotros tomamos para este partido en particular fue hacer un diseño 3D del estadio, y nos inspiramos en los americanos, que les encanta poner el Jumbo Tron en el medio del estadio, entonces diseñamos el Jumbo Tron de Atlas, donde durante el entretiempo va a bajar, va a bajar volando, va a aparecer en el medio de este estadio virtual y vas a empezar a ver fotos de la historia de Atlas. Nosotros hoy, como Atlas, nos presentamos desde otro lugar, ¿no? Contamos tecnología, contamos tecnología punta, contamos cosas que están pasando en el mundo de las empresas y que las llevamos al futuro. Le damos mucho la atención, todos los medios estuvieron hoy hablando de eso. Sí, sí, la verdad que... ¿Existe un buen trabajo? No, no, un trabajo, un equipo. Si yo pongo así parece que me están haciendo una nota como futbolista. Y la verdad estoy muy emocionado por este partido, la verdad es una forma de hacer historia y la verdad es que gracias por ficharme y bueno, nada, a ver qué pasa en el partido. Bate el pelotón. Hola, Juanan. ¿Los molesto o no los molesto? Te agarro a vos. Este, este. ¿Cuál es más? Este, este. ¿Fue un sueño cuando le dijeron que juegan contra River? ¿Fue así una emoción o no? ¿En parte de ustedes? Obviamente. Obviamente que sí, para todos. El más fácil de verlo. Sí. Sí, el más fácil. ¿Iban a pedir camisetas, cambio de camiseta, algunos de ustedes? Sí, seguro. ¿Ya tienen pensado a quién? No, igual ellos ya dijeron que no van a... ellos no van a pedir a nosotros. Esto es re hablar como los chicos, como les llamamos las figuritas para el mundial, así, che, qué figurita que es de todo, que más o menos. Vamos a ir a la moto acá, campeonato. Bueno, lo dejo en merenda, tranquilo. De nuevo ustedes. Me dijeron, vení la FLEGO. ¿Dónde están motivándose la gente? Me dijeron acá. Todos me están mandando acá. Acá está el ritmo, acá está el ritmo, acá está el ritmo. Este es el búnker de la música cumbiera. Vos lo vas a hacer en la mesa, estabas hiper callado. Y acá está tu verdadero voz. ¿Siempre se motivan así ante los partidos? Siempre, siempre. Acá hay cumbia nomás, acá hay cumbia, como en el barrio. ¿Ya están activos para hoy? Ya estamos, ya estamos activos, ya estamos. Este es un tipo de motivación que metemos nosotros, como para meterle onda y siempre estándo bien. ¿Sacándola? Siempre estándo bien porque nosotros necesitamos sacar también emociones a flor de piel, se imaginarás. Los veo así con las caritas como de felicidad, así. Que es algo nuevo que vamos a vivir y para todos sus sueños, juega contra River, obviamente uno de los más grandes de América. ¿Alguno de Boca, de ustedes? Ah, Botana, mole, motivación. Ahí tenemos un par de jugadores, un par de gente y nunca falta los amigos de Boca que te mandan un mensaje para motivar un poquito más y decirle que derrumpa el culo de la china. ¿Estás ahí? ¿Eh? Show party de Echan. Es un sueño, realmente es un sueño. Así que bueno, así se prepara la banda para arrancar por la cancha. Buenísimo, buenísimo. ¿Y allá al frente hay más fiesta? Al frente hay más fiesta. Vamos a ver qué hacen allá. Allá están con la cumbia full. Acá están un toque más reggaetón. Y nosotros un poquito más de reggaetón. ¿Un poquito más cheto ustedes? Ah, tranquilo. ¿No ves la hora de llegar al partido? Sí, disfrutando un poco los momentos que te da el fútbol y bueno, después llegar al estadio y disfrutar lo que va a ser. ¿Qué tal tu preparación para el partido? No, yo no soy de hablar mucho, no me gusta. ¿Soy un amigo tuyo toda la vida? ¿Imaginaste? No sé, la verdad que contento por estar acá y algo impresionante para ver el partido de Atlas contra Rive que es algo inesperado para demostrar lo que estamos hechos. Vivir este partido es algo hermoso que cualquier jugador lo quiere vivir, más en el ascenso. Así que disfrutarlo, como te dije, de la mejor manera y tratar de demostrarle que el fútbol y el ascenso tiene prioridad de poder jugar bien. ¿Puedo pedir un resultado? ¿Un resultado soñado para vos? ¿Soñado? Ojalá que ganemos medio a cero. Bueno, estamos acá por subir al colectivo. No mentira, ojalá estuviera por subir al colectivo. No me dejaron, yo me dijeron que no se puede. Bueno, lamentablemente no todos tienen la suerte de estar ahí en la cancha, así que bueno, lo veremos acá por aquí. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado esta concentración con los jugadores de Atlas. Gracias a Atlas por permitirme estar ahí y por su buena onda, así que bueno. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chau!